Hola a todos, yo soy Carlos Carranza y hoy vamos a pasar un poco de miedo con It de Stephen King. Tenía muchas ganas de hablaros de este libro porque es una lectura con la que llevo un tiempo y además es que lo he terminado hace un par de días y coincide con que pronto llega el día de Halloween así que me pareció un momento muy apropiado para hablaros de este libro. Yo creo que como la gran mayoría de mi generación, todos conocemos esta historia, todos conocemos a este payaso tan terrorífico por la miniserie que se estrenó en los 90 y que yo creo que debimos de ver todos de pequeños. Aquella miniserie protagonizada por Tim Curry y que yo creo que a más de uno le creó un miedo a los payasos y un miedo a los desagües. Increíble. Yo también la vi de pequeño y me dio muchísimo miedo y ahora que he leído el libro pues he visto que realmente esa película tenía algunas carencias. Lo he leído sin acordarme mucho de la historia, sí que había alguna escena que recordaba de la película pero no me acordaba de los personajes en general ni de la historia de cada uno de ellos. La verdad es que me he llevado una grata sorpresa con este libro y lo he disfrutado bastante. It es mi primer acercamiento a la literatura de Stephen King. Llevaba ya un tiempo queriendo leerlo y recientemente con todo esto de la nueva película me han entrado muchas ganas y aunque ya llevo un tiempo estrenada yo todavía no la he visto, estaba esperando a terminar el libro para verla así que ahora espero que se llegue a los cines porque en cualquier momento la voy a ir a ver. Y bueno, me ha gustado muchísimo y creo que sí que voy a seguir leyendo libros de Stephen King. ¿Un argumento así sin spoilers de este libro? Pues a ver, digamos que es una historia que se cuenta en dos tiempos, son los mismos personajes pero en dos tiempos distintos, cuando son niños en los años finales de los 50 y cuando son adultos en los 80 y ambos tiempos comienzan y se van desarrollando de una forma parecida y es que comienzan con un asesinato en concreto, un asesinato en el que hay un payaso que tiene mucho que ver. Entonces, bueno, la historia pues nos va contando la vida de estos niños y sus encuentros con, digamos, la materialización de sus miedos y a la vez nos va contando cómo de adultos reciben una llamada que les dicen que se tienen que volver a reunir todos porque ha pasado algo. Arrasgos muy generales y sin contar nada para quien no conozca nada de la historia, este sería el argumento. Y bueno, una de las cosas que más me ha gustado de este libro han sido los personajes. Como es tan gordo y está tan lleno de descripciones, de momentos, de situaciones, de los pensamientos de los personajes, llega un momento que a los protagonistas los conoces muchísimo y, no sé, llegas hasta a imaginártelos perfectamente. Me ha gustado también por la forma en que vamos entrando en la historia y por la forma en que se nos va describiendo todo. Es un libro tan gordo y es tan gordo porque precisamente Stephen King se recrea mucho en descripciones, descripciones en descripciones de situaciones, de lugares, del pasado, de personajes que a lo mejor solo aparecen una vez pero te cuenta todo su pasado o de un lugar que a lo mejor solo se menciona una vez pero te cuenta la historia que tiene detrás. Son todo historias así un poco turbias, un poco macabras, un poco de mal rollo, que te van metiendo mucho en la historia, que te van metiendo mucho en ese pueblo, en el pueblo de Derry, que es donde se sitúa toda la acción y que es un lugar que terminas viendo a través de estas descripciones y que te termina dando miedo en general el ambiente y la gente que allí vive y las cosas que allí pasan por todo lo que te va contando. Creo que esto está muy bien conseguido, que terminas por imaginarte Derry de una forma muy realista, todos los personajes típicos de la ciudad, todos esos rincones por los que va transcurriendo la historia, incluso el clima que acompaña a la ciudad y también va acompañando a la historia. Me ha gustado mucho también la forma en la que está narrado el estilo del autor a la hora de contarnos las historias, de ordenar las historias, digamos, de en qué momento mete cada acontecimiento, porque no está contado de una forma cronológica sino que hay muchos saltos, ya no solo de lo que os decía, de los años 50 a los años 80, sino pues eso que te está contando cualquiera de las historias y se pone a contarte un acontecimiento que tuvo lugar antes o incluso te avanza cosas que van a pasar después, eso me ha parecido muy original. Y luego pues eso, ya metiéndonos en esos saltos entre los años 50 y los años 80, pues me ha gustado mucho cómo nos va contando las dos historias, cómo va dividiendo en bloques cada una de las historias y cómo se van entrelazando las dos hasta que casi terminan a la vez y de una forma mucho más frenética. Y otra cosa que me ha gustado mucho también es que creo que Stephen King tiene un estilo muy cinematográfico a la hora de desarrollar las escenas, de describirnos cómo sucede una acción en una escena. Y es que hay escenas que parece pues casi la descripción de la escena de una película y casi te la puedes imaginar en tu cabeza pues con los cambios de cámara y con, no sé, con cosas así. Sin embargo con esto tampoco quiero decir que sea una historia muy cinematográfica en el sentido de muy fácil de adaptar al cine. Tengo mucha curiosidad por ver cómo han hecho esta nueva adaptación. A mí me da un poco de respeto entrar en esta historia y un poco de miedo por lo que me iba a encontrar porque al ser tan gordo pues no sabía muy bien la historia que iba a encontrar o cómo iba a estar contada. Pero al final me he dado cuenta de que es tan gordo pero... porque el autor cuenta también lo que han pasado todos los personajes. Lo describe todo tan bien, cosas que a lo mejor te parece que no van a tener nada que ver con la historia y al final ves que sí. Y no sé, se recrea tanto en esos detalles, se ha permitido ese lujo que al final veo totalmente justificado que sea un libro tan gordo. Y aunque sí que es verdad que hay algunas descripciones que se hacen un poco densas hay momentos en los que te parece que no está pasando nada y estás deseando que llegue un momento de acción pero eso contribuye también a que disfrutes la historia de otra forma que no la disfrutes de golpe sino que la vayas disfrutando poco a poco por lo menos yo he hecho eso, lo he ido disfrutando poco a poco, leyendo un poco cada noche al final sí que ya me pegaba el día entero leyendo porque la última parte sobre todo es muy frenética pero bueno eso, que al final creo que hay muchos elementos dentro del libro que hacen que te metas en la historia que la disfrutes de una forma muy sosegada y que sobre todo, gracias también a todo eso, consiga darte miedo porque sí, esta es una historia de miedo y hasta ahora yo creo que no he mencionado nada de miedo pero sí, es una historia de miedo y da mucho miedo sobre todo, ya no es miedo puro mientras estás leyendo sino que yo sentía miedo en el sentido de que leía historias, leía cosas que daban un poco de mal rollo pero en el momento solo me daba esa sensación un poco de mal rollo pero cuando apagaba la luz y pensaba un poco en lo que había leído o pensaba en la historia pues ahí sí que me daba miedo y sí que tenía la misma sensación que cuando ves una película de terror y luego por la noche te da muchísimo miedo pues con el libro me pasaba un poco lo mismo y bueno voy a hablar un poco de esto porque es una novela de terror pero no creo que sea una novela de terror al uso y es que creo que mucha gente piensa que al final lo que da miedo de esta historia es el payaso el payaso este diabólico que va aterrando a todos los habitantes de Derry pero no, hay muchas otras formas de miedo al final el payaso yo creo que es de las formas de dar miedo de este libro que menos miedo me ha dado y es que el payaso es simplemente la representación de eso eso es un ente que habita en Derry y que digamos que se van materializando en los miedos más profundos de cada uno de los personajes le resulta más fácil materializarse en los miedos de los niños y va apareciendo de muchas formas, va apareciendo pues como una momia como un vagabundo leproso, como el hombre lobo pero al final ya no es solo esto lo que da miedo sino todo lo que va pasando a lo largo del libro y es que todo lo que pasa en esa ciudad las historias realmente macabras que se van contando los pasados turbios de personajes como Henry Bowers o Patrick Hoxteter cosas realmente turbias que te dan una sensación de incomodidad de mal rollo, de Dios mío, que cosa tan macabra estoy leyendo pero lo más importante y lo que más me ha gustado del libro creo es que al final el objetivo de este libro no es simplemente dar miedo es hablar del miedo, hablar del miedo representado en una ciudad en todos sus habitantes y en todas sus formas pero al final la historia del libro es la historia de unos amigos y es una historia de amistad, de fe, de unión, de superación, de valor y de valores creo que al final lo que sacamos de este libro es todo eso no solo el terror sino lo que ese terror les aporta a todos los personajes cómo les une, cómo crea una amistad irrompible, cómo les fortalece cómo les va dando el valor para superar esos miedos y creo que al final el mensaje principal de este libro y lo más importante de este libro es eso es esos valores positivos que nos transmite pero sí, también ha habido algo que no me ha gustado he estado buscando opiniones sobre esto y veo que hay opiniones muy encontradas y muchas explicaciones pero al final después de meditarlo y reposarlo he decidido que no me ha gustado mucho el final del libro o sea, creo que sí, que al final es coherente con la historia que el autor quería contar y por lo que he visto es coherente con su forma de escribir y con su mundo y con ese universo literario que tiene creado pero a mí no me ha terminado de convencer este final creo que esperaba otra cosa no me han terminado de gustar algunas de las escenas que tienen lugar al final o alguno de los finales de los personajes del libro y creo que me he quedado con una sensación de vacío y todavía no sé si es porque he pasado tanto tiempo con estos personajes y con esta historia que ahora pues como que me falta algo o porque realmente ha sido el final lo que me ha dejado un poco pues como sin más pero bueno, al final tengo que decir que, vale, no me han terminado de convencer al 100% pues digamos las 100 últimas páginas pero las 1400 anteriores páginas las he disfrutado muchísimo me han dado miedo, me han emocionado, me han hecho reír así que creo que porque ese final no me haya terminado de gustar tanto no afecta para nada a que el libro me haya parecido un libro de 5 estrellas y nada más, me gustaría que me contarais cuál es vuestro libro favorito de Stephen King porque quiero leer más libros de él pero no sé por cuál seguir y eso ha sido todo por el vídeo de hoy ¡Adiós!